qué tal amigos de claire educa sean bienvenidos a un vídeo más de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar moodle en este vídeo que es el vídeo número 55 vamos a agregar a nuestro curso el recurso llamado etiqueta vamos rápidamente a nuestra plataforma para conocer en qué consiste este recurso y posteriormente conocer el proceso para agregar dicho recurso a un curso de nuestra plataforma accedemos con los datos de profesor o con los datos de administrador del sitio y posteriormente vamos a seleccionar un curso en el que queremos agregar este recurso de tipo etiqueta vamos a visitar el curso 9 y en el curso 9 en el tema 10 vamos a agregar esa etiqueta vamos a activar edición y vamos a agregar dicho recurso dándole clic a este enlace tenemos acá la etiqueta el módulo etiqueta permite insertar texto y multimedia en una página de curso junto con enlaces a otros recursos y las etiquetas son muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se emplean inteligentemente las etiquetas pueden usarse para dividir una larga lista de actividades con un sub encabezado o una imagen para mostrar directamente un archivo de audio o vídeo incrustado en la página del curso y para añadir una descripción corta a una sección del curso son las los usos que le podemos dar a la etiqueta vamos a agregar dicha etiqueta a nuestro tópico 10 en texto de la etiqueta vamos a encontrarnos con un recuadro en el que vamos a hacer uso de algunos botones para poder personalizar el texto para poder centrar alinear hacia la izquierda a la derecha colocar sangrías personalizar completamente un pedazo de texto que nosotros queramos colocar acá o también en su caso podemos agregar imágenes podemos agregar imágenes podemos también agregar un vídeo de youtube vamos a agregar un vídeo que les parece vamos a acceder a nuestra página favorita de colección de vídeos y vamos a tomar un vídeo vamos a entrar a este canal vamos a copiar el código para poder utilizarlo y mostrarlo en nuestro sitio vamos acá a compartir insertar vínculo copiamos lo que está dentro de la etiqueta iframe nos regresamos y lo colocamos acá y nos vamos a dar cuenta de que el vídeo va a aparecer y vamos a podernos centrar alinear a la izquierda a la derecha etcétera bueno vamos a agregarle también un pequeño párrafo ahí tenemos una pequeña descripción esta descripción la podemos personalizar vamos a cambiarle por acá el tamaño de texto vamos a colocarle una viñeta vamos a agregar dentro de éste de este párrafo un hipervínculo vamos a seleccionar al cambio las palabras visita este canal y vamos a copiar esa dirección del vídeo y vamos a colocar un hipervínculo por acá tenemos esa opción vamos a escribir la url que se abra en una nueva ventana creamos el enlace y listo tenemos el hipervínculo tenemos el párrafo tenemos por acá un vídeo de youtube y vamos a terminar esta etiqueta agregando una imagen una imagen que nos vamos a encontrar nosotros en nuestra página oficial copiar dirección de imagen voy acá regreso a mi plataforma voy a insertar esa imagen mediante una url voy a colocar ahora un tamaño específico un tamaño de 100 por 193 puedo colocarlo en la parte superior en la parte de en medio en el fondo a la izquierda o a la derecha voy a manejarla en el fondo guardo la imagen me hace falta acá una descripción voy a indicar que la descripción es innecesaria y listo voy a guardar cambios para ver cómo se comporta voy a desactivar edición y vemos ahí la etiqueta que yo acabo de agregar vemos acá el vídeo que yo había incrustado mediante el iframe y si nos damos cuenta lo tenemos dos veces debido a que la plataforma que tengo yo la tengo configurada para que en caso de que detecte algún hipervínculo automáticamente pueda visualizarse el contenido de ese hipervínculo entonces vamos a editar nuevamente nuestra etiqueta activo edición voy a quitar ese hipervínculo para que nuestra etiqueta se vea un poco mejor tenemos acá el vídeo tenemos acá el hipervínculo este hipervínculo lo voy a eliminar voy a guardar cambios y vamos a observar ahora y vamos a observar ahora directamente de otra página web externa vean ustedes podemos reproducir el vídeo sin ningún problema este canal está la verdad muy recomendable hacen muy buenos experimentos pues vamos a dejar hasta ahí este recurso llamado espero que este vídeo te sea de utilidad así mismo espero también que puedas hacerme saber si este vídeo te gustó dándole click al botón de me gusta y también espero que te puedas suscribir a mi canal para recibir de primera mano los vídeos que voy a estar subiendo para complementar esta colección de vídeos nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a trabajar con el recurso llamado libro hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!